qué tal amigos bienvenidos al canal en este vídeo vamos a aprender qué son y cómo se utilizan estos pequeños dispositivos conocidos como optoacopladores el optoacoplador se puede comparar con un transformador común tenemos una entrada y una salida y lo que sucede a la salida depende de lo que sucede a la entrada sin embargo están aisladas eléctricamente entre sí como sabemos la entrada se conecta a la bobina primaria y la salida a la bobina secundaria pero estas bobinas no tienen ninguna conexión entre ellas únicamente están acopladas a través del campo magnético que fluye por el núcleo esto nos proporciona un nivel de seguridad ya que la salida que conectamos a nuestro circuito se encuentra aislada eléctricamente de la conexión a la corriente de casa que como sabemos puede ser peligrosa este vídeo es patrocinado por jlc pcb jlc pcb es una compañía que hace placas de circuito de excelente calidad a un precio inmejorable puedes ordenar tus placas en minutos después de registrarte sube tus archivos gerber selecciona las propiedades de la placa selecciona el método de pago y finaliza tu orden el mejor precio y calidad para todas tus necesidades de placas de circuito el octo acoplador también tiene una entrada y una salida acopladas entre sí pero eléctricamente aisladas y aquí el acoplamiento es por medios ópticos y no magnéticos como en el caso del transformador internamente el octo acoplador está constituido por un diodo emisor de luz o led y un fototransistor como sabemos los transistores pueden utilizarse como un interruptor un transistor npn funciona como un interruptor normalmente abierto es decir no permite el paso de la corriente entre el colector y el emisor sin embargo cuando aplicamos una corriente a la base del transistor entonces el interruptor se cierra y ya hay paso de corriente en este circuito colector emisor el fototransistor es un tipo especial de transistor en el cual no es necesario aplicar una corriente directamente a la base la base está expuesta y es sensible a la luz de modo que cuando la luz incide sobre la base del transistor éste se activa y la corriente puede fluir obviamente esta luz es proporcionada por el diodo que está dentro del octo acoplador entonces cuando nosotros aplicamos una corriente al led se emite la luz se activa el transistor y la corriente puede fluir del otro lado como podemos ver no hay ninguna conexión eléctrica entre la entrada del octo acoplador y la salida únicamente están acopladas a través de el medio óptico que es la luz que emite el led existen varios tipos de octo acopladores está el que utiliza un fototransistor como acabamos de explicar y también tenemos el que tiene un transistor darlington esto para una mayor sensibilidad estos dos tipos de octo acopladores se utilizan cuando necesitamos controlar una carga de corriente directa en el caso que necesitemos controlar cargas de corriente alterna tenemos estos dos tipos el foto ssr y el foto triac que como su nombre indica internamente contienen un ssr o un triac ambos obviamente activados por luz vamos a usar este circuito para ejemplificar el uso del opto acoplador y nuestra carga será un foco led vamos a usar una fuente de 9 volts para activar el opto acoplador y el led trabajará con una fuente de 7 volts notemos que ambos circuitos son completamente separados aquí vamos a usar una pila y aquí una fuente de poder de modo que estas tierras no son la misma y el opto acoplador que vamos a usar es este que es muy común el pc 8 17 y aquí está el circuito ya en protoboard nuestro opto acoplador el led que vamos a encender con su resistencia la resistencia de entrada el pulsador y aquí tenemos las dos tierras que notemos que son diferentes una es el negativo de la batería de 9 volts y la otra el negativo de la fuente de poder ahora cuando nosotros activamos el pulsador nuestro foco led enciende por supuesto aquí en este ejemplo sólo estamos encendiendo este pequeño led que es una carga muy pequeña pero podríamos nosotros en lugar del led utilizar un transistor de potencia o un relevador que a su vez encienda y apague una carga mucho más grande y en lugar de la batería podríamos tener una señal de arduino o la salida de una computadora muy bien amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero que haya sido de su agrado y los espero en el próximo y